Julián, ¿nos ayudas vos a contestar esta pregunta? El primero es el que señala decir, cuando las élites temen que van a haber revueltas sociales, cuando temen estas especies como de, entre comillas, revoluciones, se abren a procesos redistributivos. Están más dispuestas a aceptar, por ejemplo, cambios en la redistribución, cambios en las políticas sociales, cambios incluso a veces en las políticas de impuestos, como para evitar, digamos, que cambie todo. Es mejor que cambie, como decía el dato paro, es mejor que cambie todo para que no cambie nada. Hay un segundo grupo de estudios que señala que tiene que ver con el tema de la conciencia social de las élites, especialmente las empresariales. Son los trabajos un poco de Lisa Reis, de Deschon. Estos trabajos son muy basados en las encuestas como las que hace Alice a las élites y señalan y dicen que cuando la élite empresarial tiene un cierto sentido de responsabilidad, es decir, ellos creen, digamos, que la pobreza es parte en culpa, digamos, de su posición o de su... O de su organización, pueden abrirse, digamos, a aceptar procesos redistributivos. Una segunda característica relacionada con este tema de la conciencia social es el tema de la interdependencia. Es decir, los problemas de los pobres me acaban afectando a mí. Y uno de estos, por ejemplo, que se da mucho en América Latina es el tema de la seguridad. Grandes desigualdades, ejemplo Brasil, ejemplo Colombia, que acaban generando conflictos sociales, que acaban generando ciudades con unos altos índices de criminalidad. Entonces, las élites empresariales, incluida también, se abren, digamos, a aceptar procesos redistributivos. Una tercera característica también de estos temas de conciencia social de las élites es el tema de la... De qué tan factible es, digamos, que yo acepte una subida de impuestos y que realmente esto vaya a mejorar los índices de pobreza o la desigualdad. Yo creo que este último punto es el punto que más las élites empresariales desconfían. Ellos piensan que no por ellos aceptar aumentos de impuestos o no por ellos aceptar, digamos, políticas sociales con un alto impacto redistributivo, no por esto eso va a tener un impacto. Y es por la alta desconfianza que existe en América Latina respecto al Estado. Es decir, ni las personas confían en el Estado y mucho menos las élites empresariales confían en Estados con unos altos índices de corrupción, con altos índices también de clientelismo. Hay un tercer grupo de estudios que tiene que ver más bien con el tema de la negociación entre las élites políticas y las élites empresariales. Aquí hay muchísimos trabajos que tienen que ver sobre todo con la relación que es cómo, digamos, se producen estos procesos de negociación entre grandes empresarios y políticos. Y es en estos procesos de negociación donde el Estado, digamos, negocia que se acepten políticas redistributivas. Aquí viene una cuestión no solamente de primero de negociación, sino también muy característica, que también aparece en muchos estudios, es qué tiene el Estado para ofrecer. Es decir, qué tiene el Estado, o muchos Estados latinoamericanos, qué tienen para ofrecer. Hay dos cuestiones, digamos, que en los estudios aparecen mucho, que es la cuestión de infraestructuras sociales, al momento en que el Estado necesita construir, digamos, aeropuertos, carreteras, dar permisos para la construcción de edificios, que sí que el Estado tiene un cierto poder y hace que la élite empresarial, constructora, de la inversión extranjera, incluso multinacionales, dependan del Estado. Otra cuestión, que es muy clásica también de los estudios, especialmente en la Europa del Este, es en los procesos de privatización. Es decir, cuando el Estado ha privatizado a empresas públicas, es el Estado, digamos, el que tiene el poder y el que puede incluso decidir qué élite empresarial es la que se acaba llevando a las empresas públicas y, por tanto, tiene cierto, digamos, control sobre la élite empresarial y, por tanto, le puede pedir, digamos, su vía de impuestos, aceptación de determinadas políticas redistributivas. Pongamos el ejemplo de Colombia. ¿Qué tiene para ofrecer el Estado colombiano? Bueno, el Estado colombiano tiene dos cosas, digamos. Una, Ecopetrol, ¿vale? La gran empresa de petróleo, que el 88% de Ecopetrol todavía es pública. La pregunta es, y yo la hago como pregunta, ¿está dispuesto, digamos, el Estado a privatizar esta empresa, que ya la privatizó una parte y que la tienen capital extranjero, especialmente en el norte norteamericano? ¿Sería esta una manera, digamos, de poder negociar con parte de la élite nacional colombiana, élite empresarial? Otra cuestión que tiene el Estado colombiano, digamos, es la necesidad de infraestructuras. Colombia tiene muchas ventajas, pero el tema de las infraestructuras es uno de sus, es uno de los problemas estructurales que tiene, especialmente, y por qué es ahora un problema, y por qué tiene el Estado colombiano la necesidad de infraestructuras que puede leer. Al abrirse, digamos, Colombia en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá o con otros países, necesita que los productos que se fabriquen en Medellín, en el interior, en Bogotá, lleguen a los puertos baratos. Y, por tanto, necesita, digamos, una serie de carreteras, una serie de infraestructuras necesarias para ello, que ahora no lo tiene. Para poder llevar a cabo este tipo de infraestructuras, esto sí va a ser, digamos, un poder que va a tener el Estado sobre las élites empresariales, en la concesión, digamos, de contratos públicos, en la concesión de por dónde pasan las carreteras y en qué ciudades, es decir, a qué élites empresariales regionales acaban siendo más beneficiadas. Yo creo que el Estado o lo aprovecha, digamos, o no lo aprovecha. ¿Quién lo ha aprovechado? Por ejemplo, hay varios casos. Ejemplo, Polonia. Cuando Polonia se privatizó y se privatizaron las empresas públicas, no se las dieron, digamos, al que más pagaba por la empresa pública, cosa que sí hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido, sino que se la dieron a grupos empresariales nacionales para evitar la descapitalización de las empresas públicas. De esta manera, también, cuando el Estado las privatizó, cuando el Estado dio también obra pública para la construcción de muchísimas infraestructuras en Polonia, exigió a las élites empresariales la aceptación de subida de impuestos y de políticas de institución. Yo creo que esta es la manera o posibles maneras que puede tener el Estado de negociar con cierto poder sobre la élite empresarial. Si no, negociar con la élite empresarial para decirle, oiga, acépteme una subida de impuestos o acépteme, digamos, una subida del corporate income tax de la tasa de impuestos empresariales, de las ganancias empresariales, claro, es difícil que grandes empresarios que controlan, digamos, el 40 o el 50% de la riqueza, o que tienen los ingresos de aproximadamente el 20% del ingreso total del país, que estén dispuestos a aceptar estas políticas solamente, digamos, por solidaridad, lo veo complicado. Yo creo que el Estado tiene que tener estos ciertos poderes, uno es la privatización, otra es las infraestructuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Julián. Tomás, bueno, ya vos adelantabas un poco el caso ecuatoriano. ¿Cómo ha sido la relación entre mantener o cambiar el tema de la desigualdad en América Latina? Eh, perdón, Juan. Sí, yo tengo que confesar que no soy historiador, así que realmente mi comentario es menos históricamente construido y más sobre las observaciones que he hecho en mis estudios sobre más recientemente lo que se pasó. pero también creo que se aplica también a los otros casos que estudié como Bolivia y Venezuela. Y creo que se puede resumir a dos papeles que parecen contradictorios, pero al final son muy complementarios. Creo que el primer papel que tanto Alice como Julián mencionaron es la idea de oponerse a la construcción de un Estado con altas capacidades de gestión. Este papel es realmente, no es tanto, yo creo que no es tanto que las élites van a tener mismo un discurso a favor de la desigualdad o a favor de la pobreza, pero lo que quieren es realmente rechazar la capacidad que un Estado tenga una posibilidad dirigida hacia sus negocios. Y eso lo temen mucho, creo que por los intentos de los años 70 de imponer programas desarrollistas y que fueron de vez en cuando implementados por gobiernos militares y que conllevaban un cierto grado de autoritarismo que si bien apoyaban en contra de la posibilidad socialista, como lo mencionó Julián, hay también una tensión ahí que es el dirigismo hacia su negocio. En el Ecuador, por ejemplo, es claro que cuando se dio el golpe de Estado de 72, las élites apoyaban la idea que los militares rechazaban la elección de un gobierno de corte popular. Sin embargo, rechazaron también todos los programas desarrollistas inspirados de lo que producía la CEPAL de la época. Entonces, oponerse a esta capacidad pasa también por oponerse a las recaudaciones tributarias y el desarrollo de todo el discurso de que esto impide la libertad de las empresas, que ellos son aquellas que justamente crean el empleo y crean la distribución de la requeresa. Y de manera, yo diría, como complementaria, eso es el primer punto, es oponerse al desarrollo de la capacidad del Estado. El otro aspecto es el intento de ocupar directamente la dirección del Estado. Ese es el segundo rol que lo vemos también de manera bastante fuerte recién con empresarios que encabezan partidos políticos directamente. Y creo que eso nos reveló también la importancia de este segundo punto, nos reveló también la reacción de las élites económicas a los gobiernos que llamamos post neoliberales, para ser rápido acá. Cuando hice entrevistas con dirigentes empresariales en Venezuela, en el Ecuador, en Bolivia, el hecho de que un gobierno no les diera el acceso que tenían antes a las instituciones del Estado, a las esferas de decisiones, eso es algo que realmente les afectaba en su capacidad de planear, de pensar su negocio, y eso les molestaba. Entonces, disminuir la capacidad de dirección del Estado y también tratar de ocupar directamente las esferas del Estado para justamente orientar dónde van puestos sus esfuerzos. Y entonces, eso es el papel que veo de una manera más histórica. Y creo que hay toda una vertiente que es más recién, que empezó a desarrollarse, y que tiene que ver con justamente el desarrollo de un discurso autónomo sobre la realización del bienestar social, como lo hablaba un poco antes. En la crisis actual, vemos que ciertas élites empezaron a hacer programas redistributivos, caritativos, para suplir donde el Estado no logra apoyar a los más pobres. Pero toda esta dinámica existía también antes con el desarrollo de todo el discurso de la responsabilidad social empresarial. Entonces, ahí las élites económicas dicen, no es solo el Estado que tiene la responsabilidad, nosotros también, pero eso no es en el vacío, sino que tienen todo un componente de organizar a través de ese discurso del tejido, o la manera de organizar el tejido social que les conviene para el desarrollo de sus propios negocios. Y eso, cuando vemos el tipo de iniciativas que eligen, y eso les permite también reentrar en contacto con el Estado cuando no lo tienen. Y eso me parece que es otra acción que hacen justamente las élites económicas para mantener la desigualdad. Es decir, tratar de dar un poco a los pobres para mantener la situación y mostrar que están sí queriendo hacer una diferencia, pero que no cambie la tela de fondo y que la gente no se enoje por la contaminación de sus actividades, o la explotación y otro tipo de cosas. Esos serían los elementos que yo subrayaría sobre esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Benedict, para vos, ¿cómo han funcionado históricamente las élites en mantener o solventar los problemas de la desigualdad? Mucho ya está dicho. Estoy muy de acuerdo con... Quizás el principal mecanismo es lo que ha planteado Alice y también Tomás, lo de no dejar que crezca o que se establezca un Estado con capacidad de dirigir la economía, distribuir los ingresos y todo eso. Históricamente yo creo que eso es quizás el gran pecado que han cometido las élites económicas en América Latina. y tiene varias razones históricas y muchos aspectos. No es igual en todos los países, obviamente. Pero creo que me gustaría enfatizar un aspecto más, y eso es también que ha dependido y fortalecido un tipo de capitalismo que no se centra en el capital humano, que usa muchos otros recursos, pero no está dependiente de capital humano. Y eso es un problema, eso genera desigualdad, pero también limita la innovación y el crecimiento de la región. CEPAL ha enfatizado muchas veces que la brecha de productividad como un problema principal para la distribución de ingresos en la región. Y tiene que ver con muchas cosas, pero si uno ve la manera de operar de los grandes actores económicos en América Latina, que son las empresas transnacionales y también los grupos económicos nacionales que en general son muy diversificados, están presentes en muchos ramos de la economía y funciona con invertir en algunos sectores, desarrollarlo y muchas veces venderlo. Hay muy poca inversión en el capital humano, capacitación en el puesto de trabajo, de mantener a la gente, de tratar de captar el talento, de tratar de aumentar la calidad de mano de obra. Porque en general eso no es tan importante para la opresión de su negocio. Algunos inclusive compiten, transfiere la pobreza a un factor de competitividad. de usar mano de obra barato. Y eso también disminuye la necesidad que tienen de un Estado que puede contribuir justamente a educar toda la población, a construir instituciones, todo lo que se necesita para generar sistemas de innovación y que puede generar crecimiento económico en el largo plazo. Y algunos lo han llamado un tipo de capitalismo jerárquico. Hay varias maneras de analizarlo y llamarlo, pero yo creo que es un problema fundamental en la manera que operan las economías capitalistas en la región si uno lo compara con cómo funciona en otros países. Y es obviamente que las élites económicas están acostumbradas a navegar en estos tipos de institucionalidades. Entonces, eso es su fuerza, es que saben cómo prosperar en medio de instituciones que pueden ser débiles, donde en realidad uno no necesita instituciones en tanto. Y yo creo que eso también es un papel que ha tenido, si vamos a hablar de términos muy generales, porque obviamente hay muchas diferencias entre países, entre diferentes sectores, entre empresas también. Pero también si uno ve históricamente por qué, por ejemplo, las élites en los países nórdicos en algún momento decidieron colaborar con los movimientos laborales, con los estados y pagar impuestos y aceptar que tenían que contribuir a distribución social en varias maneras, fue justamente como el inicio del modelo que también les benefició en el largo plazo, por mucho. Entonces, ahora es muy curioso durante la pandemia, todo el mundo ama al estado, porque el estado ahora nos salva, pero inclusive las élites económicas, la gran empresa, están hablando de que, bueno, cómo todo el sistema beneficia a todos. Yo creo que el discurso del estado mínimo va a tener grandes problemas de recuperar su legitimidad después de la pandemia, porque hemos visto en todo el mundo que donde ha habido un estado mínimo, eso no ha funcionado en estos tiempos. Pero yo creo que quizás hay muchos en América Latina, yo también he hecho entrevistas con varias empresas, como líderes empresariales en varios países en América Latina, y todavía hay algunos, aunque creo que hay cambios en las generaciones, que tiene el estado mínimo como el gran ideal para una economía próspera. Gracias, Benedicte. Abrir el debate para nuestra siguiente pregunta, ¿verdad? Vos planteás que podría ser que haya un cambio en las élites económicas latinoamericanas para favorecer, digamos, una mayor presencia del estado. Tomás nos decía que, por el contrario, hay un movimiento, digamos, de las élites ecuatorianas a reducir el estado. Vemos en Centroamérica que las élites están apostando, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el estado ha sido fundamental en futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se piensa privatizar, digamos, parte de los activos estatales. Entonces, me quiero quedar con vos, Benedicte, y así hacemos una ronda de preguntas. ¿Abre oportunidades o no la pandemia, digamos, para nuevas formas de respuestas o para mejorar las condiciones de vida de las personas en América Latina? Yo creo que, sin duda, que abre, que sí lo abre, pero no sé si va a ser posible aprovecharlo, porque podría ser un momento donde se empieza a discutir, bueno, se ha visto que se han empezado a discutir temas de impuestos, de solidaridad, el tema de, como un sueldo mínimo básico para todos, inclusive en Colombia, ese debate, pero hay que ver si estos tipos de propuestas prosperan. Pero podría ser el momento justamente para hacer estos cambios muy fundamentales. Pero obviamente también es el momento para aprovechar, como Tomás dijo en el caso de Ecuador, lo estamos mirando también en otros países que se aprovechan estos momentos donde no se puede salir a protestar, como en Brasil, salir a protestar será como identificarse como una persona que apoya a Bolsonaro, los que no apoyan a Bolsonaro se quedan en la casa. y también la crisis puede justificar que se cortan algunas regulaciones laborales, por ejemplo. Pero, entonces yo creo que es un momento, es un critical juncture donde se puede hacer muchas cosas, de verdad, muchas de las políticas distributivas en Europa nacen en los años 30, en el medio de la crisis total. Y eso se puede ver ahora también. Ahora, yo creo que es muy difícil contestar esa pregunta en términos generales, porque desde lejos, por lo menos, parece que la dinámica es muy diferente en los diferentes países en América Latina, donde en algunos casos parece que no hay caso. Venezuela, que es en una crisis económica tan profunda que es casi imposible imaginar cómo van a salir de esa crisis con la pandemia y la caída del precio de petróleo más encima de todo lo demás. Y comparar ese caso con otro, pero en general creo que es un momento para discutir políticas innovativas, sociales y distributivas. Sí. Muchísimas gracias, Benedict. Tomás, ¿vos crees que, por lo menos en el caso ecuatoriano, habría chance para, digamos, una renegociación, élites, Estado, que favorezca, digamos, a políticas de más de carácter distributivo o todo lo contrario? Bueno, la pregunta hablaba de oportunidades y creo que para las élites económicas sí habrá muchas oportunidades. Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, estos momentos que producen, la competencia que produce la destrucción de las capacidades productivas, pero que incentiva una creatividad para renovar las capacidades productivas. Ahora creo que estamos enfrente a una destrucción más o menos creativa porque la crisis va a destruir un montón de mitines, medios y pequeños, productores, tanto productores que distribuidores, pequeños negocios que lo han tenido difícil, restaurantes y todo esto. pero deja el campo súper abierto para los poderes económicos mucho más concentrados. Eso lo que ve en la mayoría de los países, los lugares de distribución de comida que fueron capaces de mantener sus negocios fueron los grandes distribuidores, ¿no es cierto? Y entonces, eso quiere decir que un flujo adicional de comercio se les llegó a ellos y eso fortalece mucho la concentración. Entonces, la oportunidad que se les abre es de comercio a los pequeños. Entonces, en este caso, sí temo que haya una nueva oportunidad, pero que no sea muy creativa porque eso no va a incentivar una innovación, sino más bien a incrementar un poder de monopolización. También la otra oportunidad viene del choque fiscal que muchos países han venido conociendo, disminuyendo la capacidad del Estado de justamente actuar de manera autónoma y tener que, no tener la capacidad de imponer prácticas que se pone reaccionarias en este tema. Entonces, lo que podemos ver en el caso ecuatoriano, el desmantelamiento del Estado es radical, es rápido. Los anuncios de despidos, unos anuncios que van a cerrar hasta la empresa de transporte aéreo, el Correo Nacional. Entonces, desmantelamiento del Estado muy rápido es una oportunidad para que muchas empresas que ya tienen capital de poner, ocupar estos sectores, pero no de una manera innovativa, sino de una manera que tienen el mercado ya abierto casi únicamente para ellos. Y también la otra oportunidad otra vez es la de presentarse como los salvadores. Es decir, hay un empresario de un grupo muy importante en el Ecuador, del grupo Sevilla, Roque Sevilla, del grupo futuro, que hizo así, juntó 20 millones de dólares y empezó a distribuirlos ahí por ahí y se presenta en este contexto como siendo él que justamente salga a la población. es decir, presentarse como la alternativa a un Estado que es incapaz, un Estado que es lleno de corrupción. ¿Y por qué insisto sobre este tema? Es que la corrupción viene del hecho que en la crisis se compra insumos médicos a sobreprecio. Mientras tanto, cuando los empresarios privados compran los insumos médicos y los distribuyen donde quieren, a ellos no se le puede acusar de corrupción porque lo compraron al precio que querían y ahí no hay problema. Entonces, creo que realmente abre esta posibilidad de contestar la legitimidad del Estado de una nueva forma. Así que, entiendo muy bien el discurso del Estado mínimo como siendo una solución. Parece de manera teórica y en muchos lugares muy verdadero. Sin embargo, en ciertos países veo que la situación se puso como al revés. Aún siendo que se necesitaría más Estado, el hecho que el Estado no fue capaz de responder a la crisis lo deslegitima aún más. Entonces, ahí veo que realmente hay un panorama que veo que las oportunidades sí existen pero no creo que sean muy positivas. Pero siempre hay momentos de esperanza porque hemos visto la semana pasada protestas importantes en el Ecuador contra el programa que quieren imponer las élites. Hemos visto en muchos lugares redes de solidaridad que se reconstruyen así que nunca es siempre hay algo relacional nunca es en el vacío pero ya creo que me pasa el tiempo así que voy a dejar lo siguiente. Gracias. Muchísimas gracias Tomás. Alice, vos estás en México vemos un poco la discusión en redes sociales de élites empresariales atacando con razón o sin razón a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el caso mexicano y según tu trabajo abre o no oportunidades a las élites de la pandemia. Pues me agarras en un momento donde me quedé sumamente inmersa en el discurso de Tomás y Benedict y en ese conflicto que se me hace muy interesante y lo voy a tener que contemplar un poco más después entonces no les puedo dar una respuesta inmediata a sus comentarios todavía. Creo que es de o sea lo llevan ahí al punto más importante de la discusión y como ya dijeron los dos también antes Benedict dijo que claramente existen oportunidades en ese momento las bolsas de valor están en su máximo esplendor en todos lados entonces significa que alguien sí se lo está llevando bastante bien con esa situación. Regresamos también a algo que ya hablamos al principio que es el hecho de que hay algunas personas que tienen la posibilidad de mantener sus trabajos entonces mantener sus ingresos y mantener una vida relativamente no sé si cómoda porque a lo mejor están encerados pero pues tampoco muy precariezada ¿no? Pero sin embargo está la otra parte que sí la gran parte de la población que sí vive una situación más precaria todavía de la de antes ¿no? En el caso de México por ejemplo se estima que más o menos el 80% de la población vive en situación ya sea de pobreza o de vulnerabilidad a la pobreza eso significa que a lo mejor no están en pobreza ahora pero están en el peligro de caer en la pobreza en el momento de que se les cruza algún choque ya sea externo o endógeno ¿no? Entonces por ejemplo en el caso de un evento de salud y pues como esta crisis precisamente llega a eso o en el caso de perder un ingreso ¿no? o de tener que cuidar a un familiar etcétera entonces eso afecta a la mayor parte de la población y sobre todo afecta a los sectores que ya viven en condiciones bastante precarias en términos laborales es decir de muchos sectores por ejemplo lo que vemos ahora con todos esos las personas que tienen que entregar comida y servicios etcétera que siguen trabajando bajo condiciones de por sí precarias en términos laborales y ahora añadido el efecto de salud ¿no? Eso lo menciono especialmente ese sector porque al otro lado de ese sector o sea los dueños de los rapis y de los de los amazons y de todas esas empresas obviamente lo llevan bastante bien en esta situación ¿no? Y este para usar un ejemplo que obviamente todos conocemos del señor Besos que en esta situación de de precariedad para mucha gente aumentó su riqueza en muchos billones ¿no? Y eso pues podríamos discutir que también tiene otros factores ¿no? Es precisamente solamente la crisis pero claramente le benefició el hecho de que ahora la gente tiene que comprar por internet en vez de comprar en la tienda ¿no? Y al mismo tiempo eso desfavorece a las tienditas que venden cosas o a las pymes o las personas autoempleadas etcétera ¿no? Sobre todo de servicios y también de comida y todo se ve muy claramente en México eso ya lo hablamos al principio Entonces sí se abre la o es bastante probable que hasta en el largo mediano por lo menos plazo pero también en el largo plazo se abra más esa brecha entre ricos y pobres ¿no? Eso es un efecto sumamente preocupante de esta crisis y como acabo de decir y como dijo Benedict al principio por mientras hay personas que sí se pueden aprovechar bastante bien de esa situación está el caso del señor Salinas Piago en México que es uno de los cuatro hombres más ricos del país que ha llamado a sus trabajadores de no quedarse en casa de seguir trabajando y eso es una cosa no solamente cínica y peligrosa ¿no? También pues habla de que le importa mucho más el poder seguir aprovechando esa situación ahí entra lo que lo que mencionó Tomás de que existe una especie de consolidación de empresas ¿no? O hasta se podría pensar en una oligarquización del sector o de muchos sectores empresariales porque precisamente como se quita mucha competencia de competidores pequeños que no logran mantenerse o sostener su posición en esta situación pues les conviene a los que ya tienen una posición suficientemente establecida como para no quebrar en una situación de crisis ¿no? Para no terminar en el punto tan pesimista también creo y eso lo mencionó Tomás un poco al final también creo que sí hay como pequeños áreas de optimismo como una economía solidaria relativamente pues reforzada ¿no? Eso sigue siendo una parte muy muy pequeña de la economía en general ¿no? Y también pues no debería ser que nos tenemos que apoyar nosotros en nuestros amigos y nuestros familiares ¿no? Debería haber una situación de derecho básico para todos pero por lo menos sí podemos ver también que existe una solidaridad entre las personas de apoyarse ¿no? Y eso es algo no nuevo pero que resurge en situaciones así de crisis en México lo vimos también después del temblor de hace tres años y pues en varias situaciones de crisis luego aparecen estas esas respuestas de de bottom up ¿no? Desde desde abajo como digo eso no debería ser la la solución a esta situación de crisis ¿no? Debería haber un enfoque de derechos que apoya y protege a toda la población y no solo los que saben aprovecharse y logren aprovecharse de esa situación de crisis Muchísimas gracias Alice para vos Julián esta pandemia abre o cierra oportunidades y también para digamos las personas que nos acompañan casi 100 personas que nos acompañan en Zoom y el resto de personas que nos acompañan en redes sociales específicamente en Facebook dado que tenemos un montón de preguntas lo que nos alegra un montón vamos a la siguiente ronda será con las preguntas de ustedes si quieren plantear nuevas preguntas lo pueden hacer abajo o en el Q&A y vamos a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen por ahí pero antes de eso entonces Julián vos que pensas es una oportunidad para las élites o para una mayor distribución de la riqueza en América Latina bueno yo soy la verdad un poquito pesimista ¿vale? Alice no quería ser muy pesimista para terminar lo que pasa es que me ha tocado a mí y la verdad tampoco quiero ser apocalíptico pero hay dos cuestiones digamos o tres digamos que son creo que determinantes y especialmente características de América Latina una es el tema de la informalidad no sé si es el creo que alrededor del 50% o el 40% de la población empleada o más incluso en algunos países trabajan en el empleo informal que trabajen en el empleo informal pues no tiene nada de malo el problema es que si trabajas en el empleo informal todas las medidas estatales diseñadas a veces para ayudar a los trabajadores pues nunca van a llegar a un trabajador informal principalmente porque están invisibles digamos de cara al Estado invisibles de cara al Estado quiere decir que obviamente que el Estado sabe que existen el problema es que ni siquiera se puede contabilizar cuánto ganan ellos o cuánto han dejado de ganar además hay otra cosa que la pandemia abre más la brecha entre el que sí trabaja con empleo formal y que puede acceder a determinado tipo de ayudas en determinados países ejemplo las que se han implementado en Argentina ejemplo las que se han implementado también en Colombia como señala el trabajo de Diego Martínez que hemos trabajado últimamente con Francisco y además otra cosa es que el trabajador informal que es el que dice bueno es que como no me va a llegar ninguna ayuda tengo que salir a la calle a trabajar es el que está más expuesto digamos al contagio a las enfermedades no es casualidad por ejemplo que en Colombia por ejemplo las dos ciudades donde más ha aumentado digamos el número de contagiados es Barranquilla y Soledad son dos lugares de la costa de la costa colombiana con una estancia de empleo informal casi del 80% entonces claro muy complicado gestionar eso desde el estado incluso sabiendo de que gran parte de la población trabaja en empleo informal no porque no la quiera ayudar a veces sino porque es muy difícil de visibilizarla de contabilizarla incluso otra cuestión para que también soy bastante pesimista dejarme ver que comparte la pantalla un segundito también hemos hecho una investigación con Diego Martínez y con Francisco Robles el host de hoy mirad aquí este es un análisis que hemos analizado cuánto se han depreciado las monedas respecto al dólar en los diferentes países del mundo no solo de América Latina en el último año hemos contabilizado en el último año pues cuánto se han depreciado o devaluado las monedas pues las barras de color rojo son los países de América Latina hemos analizado todas las monedas del mundo no solamente las que nos convenía más que es lo más sorprendente que de las 7 u 8 monedas divisas más devaluadas más depreciadas en el último año ¿vale? excepto Sudáfrica todas las demás son de América Latina Colombia Uruguay Chile México Brasil Argentina de manera estratosférica el peso dominicano también es decir ¿por qué pongo este este dato? que obviamente algunas personas dicen no, no es que se deprecie el valor de la moneda o que se devalúe que el banco central que devalúen las monedas es algo positivo para las exportaciones sí, sí a corto plazo beneficia las exportaciones el problema es que con una moneda tan inestable ¿vale? ejemplo Argentina sube y baja ejemplo México también sube y baja Brasil un cacao el problema es que desarrollar un tipo de política coordinada de empleo de gasto social es imposible ¿vale? con esa de inestabilidad económica que no es solamente inestabilidad económica porque no te compren tus productos en el exterior hoy con el tema de la pandemia es porque tienes una moneda tan devaluada que lo que tú compras digamos a veces para el sector salud o lo que tú puedas invertir en capital humano puede tener un valor diferente dentro de tres meses entonces es muy complicado desarrollar un tipo de política por ejemplo keynesiana como dice Barbara Fritsch una economista de aquí de la Universidad Libre de Berlín es muy complicado desarrollar una política keynesiana de aumento de gasto social de aumentar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y de las clases medias con una inestabilidad tan alta en el tema monetario por tanto no es solamente decir pues aumentamos no sé creemos digamos un subsidio para estos días de pandemia para los trabajadores tanto formales como informales es que no solamente eso eso es quizá poner un parche a medio o largo plazo es muy complicado con esa inestabilidad económica fruto de la fruto de la política monetaria o con ese tipo de inestabilidad económica que seguramente la que va a venir en los próximos años no solamente para América Latina sino para muchos países también europeos y norteamericanos es muy complicado desarrollar un tipo de política a largo plazo que tenga un impacto redistributivo y bueno para no terminar tan pesimistamente como decía Alice quiero terminar digamos con una especie de cosa para el optimismo que tiene que ver un poco con las élites hay élites que sí se han visto muy afectadas por ejemplo creo que el Benedito lo mencionó anteriormente el tema de las autolíneas Stanley Mota que es el dueño de Copa Airlines el super mega millonario de Panamá lo necesita de Estado lo necesita pero no lo puede decir oiga ayúdeme y gracias creo que es una oportunidad para el Estado especialmente si tiene un gobierno digamos medianamente fuerte y creo que esperemos que sea un gobierno que también piense un poco más a largo plazo de exigirle algo más no puedes decir bueno si le doy un préstamo aumento la deuda pública y no pasa nada porque lo importante es que sigan los dueldos o que si no están de muta y haciendo millonario yo creo que también se abre una oportunidad digamos para que el Estado digamos coja las riendas y si es aumentando deuda pública bueno será aumentando deuda pública pero con esa manera pueda negociar digamos de una manera más fuerte digamos con las áreas empresariales gracias muchísimas gracias Julia muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en este Zoom y también nos acompañan en Facebook tenemos un montonón de preguntas voy a intentar hacer una para cada una de acuerdo del montón que tengo acá quisiera comenzar con Tomás Tomás alguien nos pregunta de manera privada en chat acá en Zoom que sin duda esta pandemia ha permitido resaltar una enorme brecha en materia educativa económica de salud etc bueno lo mencionabas en tu participación ¿cuál sería el papel que jugarían las élites para tratar de contrastar perdón contrarrestar estas brechas? la verdad es súper buena la pregunta la verdad es que creo que las élites si esperamos que sean ellas que jugan este papel vamos a quedarnos decepcionados lo que creo que hemos planteado como análisis es que justamente no son aquellas que juegan este papel y quiero eso me da la oportunidad de volver sobre uno de los comentarios que los otros dijeron la subida de las bolsas de valores en el norte es cierto que significa que las empresas ciertas empresas sí hicieron bien pero esta subida de las bolsas de valores no hubiera sido posible si no hubiera sido por la inyección fenomenal de dinero por parte del estado otra vez ahí el estado salvó a las élites económicas del norte pensando que ellas van a salvar la economía entonces ahí hay y hay toda una relación distinta cuando vemos esto porque el estado en Nueva en Canadá en los estados del norte tienen la capacidad de endeudarse en este momento lo que muchos de los países por la devaluación de la moneda que tienen en este momento que apuntaba Julian justamente no tienen esta posibilidad entonces para quedarme sobre la pregunta creo que realmente hay poco que esperar hay que realmente ver si hay posibilidades que movilizaciones sociales al rato que sea posible logran impulsar algo en este sentido y creo que para quedarme en el tema monetario un tema que va a ser de importancia mayor y es moratorio sobre la deuda porque los estados para enfrentar la crisis en este momento tienen que contratar una deuda y esta deuda en este momento por ejemplo la cuestión de la devaluación me interesaba mucho porque tampoco la solución de estabilidad que eligió el Ecuador es la buena el Ecuador es dolarizado desde el año 2000 pero lo que resulta es que en este momento de crisis es muy difícil conseguir mantener la dolarización estable porque se requiere que haya una balanza comercial y de cuentas que sea estable y ahora entonces el estado está oprimido con la necesidad de mantener una buena cara frente a sus deudores internacionales y eso lo hace hundir aún más y entonces ahí en este contexto la solución de estabilidad de la dolarización se presenta como un arma en contra de la economía ecuatoriana porque no logran siente la obligación no tiene la posibilidad de evaluar para justamente enfrentar esta situación entonces moratorio sobre la deuda es uno de los temas hay muchos otros pero solo para mencionar este y no tomar más tiempo muchísimas gracias Tomás Benedict hay una persona que nos hace una pregunta sobre El Salvador vos has trabajado ampliamente El Salvador pero podrías ampliarlo también a tus nuevos trabajos sobre Venezuela la persona nos dice que si puede o estamos experimentando o experimentan las élites un cambio generacional y si esta nueva generación de élite tiene una actitud y una forma de pensamiento diferente por ejemplo en el caso de El Salvador no vivieron la guerra es decir ofrece las nuevas generaciones de élite oportunidades o están más dispuestos a pagar impuestos reconoce más libertades políticas etcétera ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu opinión? Bueno yo creo que nuestro moderador será casi mejor de contestar esa pregunta porque también has trabajado mucho en las élites en El Salvador y más reciente que yo pero yo creo que bueno sí ha habido desde mi juicio ha habido un cambio de élites pero ha habido varios cambios de élites hay un cambio generacional dentro de digamos la élite tradicional donde hay algunos representantes de las nuevas generaciones que piensan diferente que piensan que están mucho más preocupados sobre institucionalidad sobre temas políticos sobre democracia sobre que haya un Estado capaz de implementar políticas generar políticas eso es cierto que hay una nueva generación pero hay algunas limitaciones yo no creí en términos de voluntad para pagar impuestos eso bueno yo creo que eso es un poco más dudoso y depende de qué tipo de impuestos para qué hay muchos muchos temas pero también hay un cambio de élites que por ejemplo ha contribuido a llevar al actual presidente al poder que es un cambio desde una como élite tradicional hasta grupos varios de origen árabe algunos con no este grupo pero otros con con relaciones a las empresas alba ahí también entonces hay un hay un proceso de como ruptura de las élites tradicionales pero yo creo que el resultado no es necesariamente una nueva élite con diferentes actitudes hacia diferentes políticas más bien hay varias nuevas élites con diferentes proyectos políticos y también intereses económicos hacer muchísimas gracias benedict alice tenemos una pregunta para vos de alguien que nos pregunta sobre méxico que dice que en términos de brecha económica y redistribución cómo valora la gestión del gobierno de amblo en ante la gestión de la pandemia es una una pregunta complicada o más bien la respuesta es complicada supongo yo creo que hay dos partes ahí la primera es cómo fue la reacción inmediata y este ahí claramente hay que hay que decir que fue muy lenta la respuesta ante la pandemia lenta en el sentido de que no hubo una respuesta inmediata de tomar en serio la situación incluso fue pues echada menos la crisis o sea como considerada menos importante de lo que realmente era y por lo tanto pues se perdió bastante tiempo importante al principio para preparar bien esta situación preparar bien esta situación en un contexto como el mexicano de todas maneras es difícil porque lo que acabamos de hablar pues como en la mayoría de los países acá existe muy poca protección social para la gran parte de la población entonces claramente era un conflicto de la administración decir los obligamos a quedarse en casa si al mismo tiempo no podían entregar una respuesta económica o dar una seguridad para esa población que iban a obligar a quedarse en casa y por lo mismo quedó el discurso por mucho tiempo como muy ambivalente y eso fue un peligro y también tiene consecuencias muy graves ahora estamos viendo porque mucha gente por mucho tiempo no se tomó muy en serio el riesgo y el peligro precisamente por esa comunicación como ambivalente de diferentes secretarías del gobierno en ese sentido por ejemplo la Secretaría de Salud desde el principio comunicó que era una crisis extraordinaria y muy importante y que todos se quedaran en casa cuando en este momento todavía el presidente y otras secretarías dijeron que no era para tanto y que en realidad se podía salir entonces esa ambivalencia crea una inseguridad en la población de cómo responder eso fue un primer problema yo creo en la respuesta o en la gestión ante la crisis el segundo gran problema que veo que es el que está saliendo ahora es que bien podríamos decir esa fue la reacción inicial y mucha gente al principio no sabía bien cómo reaccionar y también incluso los expertos se contradecían y pues sigue siendo un tema novedoso entonces bueno eso fue al principio pero lo que pasó acá es que no cambió mucho en el sentido de crear protección si asumió la importancia de la crisis sanitaria no cambió tanto la respuesta económica es decir todavía se está discutiendo que si se va a compensar de alguna forma bueno más bien están empezando apenas a discutir si se va a compensar de alguna forma a la población que está perdiendo o ha perdido su ingreso entonces hay una propuesta de crear un ingreso vital de emergencia que sería una especie de trabajo de transferencia de desempleo casi casi bueno una compensación relativamente mínima corresponde a entre uno y dos salarios mínimos que se pagaría por tres meses a todas las personas que perdieron su ingreso o trabajo por la crisis eso es algo algo básico es algo fundamental y es relativamente pues mínima como respuesta pero incluso eso ha sido bueno sigue siendo complicado ¿no? no se ha aprobado entonces que ni siquiera exista una respuesta así mínima para esas 12 más de 12 millones de personas que perdieron su trabajo en el mes de abril pues es una puede llevar a una una tragedia ¿no? me atrevo a decir porque ya existen algunos lugares donde incluso parece que se está preparando una hambruna si no está ya en Coahuila por ejemplo eso es una situación extraordinaria en el sentido de que no es esta escasez de comida la que lleva a que la gente no tenga para poder comer sino es la falta de ingreso entonces es sumamente importante que exista una protección mínima precisamente para esa gente ¿no? para que no tengan que pasar hambre en una situación donde pues nadie debería estar pasando hambre debería haber una protección básica mínima entonces en ese sentido yo creo que la respuesta ha sido bastante complicada la tercera parte y ese día es la última para no ahondar demasiado es la respuesta última ahora desde esta semana estamos en lo que se llama aquí la nueva normalidad la nueva normalidad en México significa que al contrario de lo que pueda parecer o hacer pensar la palabra normalidad en realidad es no es el regresar a la situación anterior y el abrir los negocios etcétera sino es un asumir que a partir de ahora así va a ser la normalidad ¿no? eso es lo nuevo pero no es normalidad en el sentido de regresar hacia lo anterior sin embargo la comunicación hacia o en en torno a ese concepto de nueva normalidad fue también bastante ambivalente ¿no? entonces las personas pensaron ah eso significa que ya estamos regresando a la antigua normalidad es decir todos podemos regresar a trabajar y salir a la calle y este es lo que mucha gente ha empezado a hacer se ve claramente un aumento tremendo a partir de este lunes que empezó la nueva normalidad con más gente en la calle eso es un problema porque en realidad en términos epidemiológicos estamos en la fase más activa aquí al contrario de muchos países europeos ¿no? es una fase de alto contagio y de pues un riesgo a la salud muy alto ¿no? entonces esa esa como falsa idea de ya estamos regresando ya la libramos ya podemos volver a salir y todo y hacer todo como normal puede llegar a ser un bueno vamos a ver qué va a pasar pero pues conlleva un riesgo enorme en términos de salud esos serían como los tres puntos que yo creo que son a lo mejor criticables en términos de la gestión hacia la desigualdad en términos de la pandemia muchísimas gracias de nuevo agradecerles a las personas que nos acompañan acá y en Facebook Julián tenemos una pregunta para vos de las personas que están acá acompañándonos en Zoom dice teniendo en cuenta bueno lo que comentaste respecto al miedo a las revueltas y el caos social por parte de las élites ¿considerás factible que en el contexto de la pandemia prosperen las ideas o los proyectos de impuestos a las grandes fortunas? en Chile ya hay una aprobación ya tiene una aprobación desde diputados en Argentina se discute otra en algunos otros países de América Latina se discuten también reformas tributarias más progresivas ¿cuál es tu opinión? bueno tema complejo el tema del impuesto a las grandes fortunas ¿por qué lo digo complejo? bueno para hacerme bien que las grandes fortunas valen más impuestos o haya un impuesto digamos yo creo que sea mal llamado a veces impuesto solidario vale a las grandes fortunas ¿sería una cosa factible? pues mira si te digo la verdad yo creo que la oportunidad es ahora o es ahora o es nunca ¿vale? ¿por qué te lo digo? porque yo creo que a las élites políticas en general a los políticos incluidos los alcaldes digamos si hay alguien a quien le tienen miedo es a los medios de comunicación no tanto a las grandes empresas sí que tienen digamos un cierto temor digamos a cómo son presentados ellos digamos de cara a los medios de comunicación y va a depender mucho el tema del impuesto a las grandes fortunas en lo que se le llama el framing en cómo se lo cómo se lo enmarque digamos si se lo enmarca digamos solamente como una cuestión que va a pasar ahora y nunca más digamos es posible que sí digamos consiga apoyos incluso de partidos políticos que nunca lo irían a aprobar en otra circunstancia es decir te pongo el ejemplo partidos liberales en España por ejemplo o el partido popular en España el partido digamos del centro derecha incluido Vox la extrema derecha han aprobado digamos un ingreso mínimo vital ahora en plena pandemia es decir que las personas con menos ingresos en España por ejemplo pueden recibir digamos una ayuda y no es solamente durante la pandemia sino digamos durante su situación durante la que dure digamos es decir una persona está desempleada no tiene los ingresos suficientes no importa incluso si tiene una vivienda en propiedad pueda recibir un ingreso digamos si lo necesita y ha conseguido el apoyo de la extrema derecha no tanto de la extrema derecha pero sí del centro derecha incluso de Ciudadanos que es un partido digamos más con idea más liberal ¿por qué lo ha conseguido este apoyo? porque realmente lo piensan porque es necesario yo creo que han dependido mucho de un tema que antes he visto en el chat aquí que ha salido que es el tema de los medios de comunicación sería muy complicado que en plena pandemia en pleno momento álgido donde es evidente digamos la crisis económica que van a afectar a los países tanto latinoamericanos como muchos europeos que los partidos políticos estén en contra de una medida digamos que pueda no tanto aumentar la redistribución reducir la desigualdad si no se cuento sino digamos directamente hablar por ejemplo es para ayudar digamos a la situación de pobreza que va a haber tan alta ejemplo este informe de tanto que habláis de la Cepal ellos dicen va a aumentar un 4,4 en los porcentajes de pobreza y te dicen bueno un 4,4 me quedo igual te lo disfrutan de manera si te lo enmarcan diferente y dices bueno es que al final del año al final del 2020 en vez de hablar de un 4,4 porque no dice la Cija van a haber 28 millones más de personas pobres en América Latina si se enmarca de esta manera y este impuesto digamos está destinado digamos a reducir esta situación de pobreza yo creo que si va a conseguir el apoyo de partidos políticos que nunca en otro momento lo podrían conseguir pero yo creo que va a depender tanto de cómo se lo enmarque si se lo enmarca como una cuestión revolucionaria no si se lo enmarca como una cuestión de ayuda o de reducción a la pobreza si se lo enmarca incluso en una cuestión de reducción de la desigualdad de redistribución quizá no tanto por eso yo creo que es un momento clave y además creo que es un momento clave porque también porque que se apruebe en Chile por ejemplo cuna del neoliberalismo o en Argentina digamos que ha tenido un gobierno neoliberal digamos hace poco y por tanto no es que la gente de una mañana a otra se haya levantado de centro izquierda y otros días levantado centro derecha sino que yo creo que en dos países digamos grandes de América Latina que se apruebe una medida como esta puede crear un precedente muy grande no tanto para que se apruebe en otros países para que cree digamos un efecto dominó sino para que se vea por ejemplo la capacidad digamos que tiene el Estado digamos de exigirle impuestos a las grandes fortunas yo creo que este precedente puede ser digamos beneficioso a medio y largo plazo muchas gracias por la pregunta muchísimas gracias vamos cerrando y ahora quisiera nada más hacer como un resumen y les tiro ideas y ustedes contestamos en función de lo que pudiéramos aportar en función de un balance en general tanto Tomás como Benedict hablaron mucho sobre el rol del Estado ¿verdad? y aquí las ciencias sociales y la ciencia general nosotros no producimos verdades sino más bien nos encargamos de ver esas contradicciones ¿verdad? por un lado Tomás señalaba muy interesante el caso de que en países como el ecuatoriano donde el Estado no ha funcionado ¿verdad? entonces el carácter estatal queda todavía más deslegitimado lo cual tendría o podría favorecer a las élites ¿verdad? pero también Benedict decía bueno en casos como Noruego los Estados están jugando un papel fundamental del cual incluso se abrazan las élites económicas para sobrevivir ¿verdad? pero también está el otro caso de que aún existiendo digamos ese papel importante del Estado haya agendas o haya actores de la élite económica que quieran impulsar esa agenda más neoliberal ahora hay un tema que queda como pendiente por ahí que tal vez ustedes pudieran ayudar a resolver que es que también en América Latina había un cambio en torno a que se han incorporado dentro de las élites políticas lo que señalaba Alvis al inicio también es una élite que no tomamos en consideración necesariamente participan más cada vez más en América Latina los empresarios ¿verdad? los casos paradigmáticos Macri Piñera en América Central también Tony Saka incluso Nayib Bukele ¿verdad? entonces ¿qué papel además están jugando ahora las élites económicas dentro del Estado y si ese papel más bien lo que tiende es a favorecer una menor distribución de la riqueza o no? y por último yo creo que esta es la que nos compete a todos el Estado es o sea todos los debates hemos comprendido que el Estado es la única forma o el único mecanismo o cuando activa digamos cuando activa su política que pueda ayudar a reducir las desigualdades y aquí tenemos el tema de los impuestos ¿cómo cerramos este balance en general? Estado no Estado impuestos no impuestos élites jóvenes no élites jóvenes perspectivas sobre cambios generacionales ¿quién quisiera darme ahí su solución mágica de primero? a ver no todos ya me lanzo todos yo creo que en ciertos casos lo que hemos podido ver y en el caso de Cuaterreno a mí me pareció que fue bastante claro que hubo una ruptura es decir el ministro de finanzas que fue nombrado hace un par de años al puesto Richard Martínez era un representante de las cámaras empresariales y su entrada realmente inició la fase de autoridad neoliberal del gobierno de Lenín Moreno sin embargo cuando empezó a querer enfrentar la crisis se tocó con una tensión en su rol de representación de las élites también tenía que mantener una cierta capacidad del Estado justamente y esta tensión dio un momento de ruptura porque no podía porque en su necesidad de gestionar el Estado necesita ingreso y ve que la negativa de las élites económicas a mí me parece que causó una tensión bastante fuerte es decir que el papel que juegan adentro a mí me parece que en este momento puede ser bastante complejo justamente por esta tensión creo que lo que dio más espacio en las élites a los gobiernos en los en el periodo digamos dos mil dos cuatro hasta dos mil catorce fue que los ingresos de las rentas extractivistas fue mayor y eso se negocia de una otra manera las élites que están involucradas salvo en el caso de Chile porque en el caso de Chile realmente las élites mineras hay vinculación bastante fuerte entre la capacidad extractiva y las élites económicas internas pero en los otros países realmente la relación para extraer una renta es decir captar una renta extractiva viene de la relación entre el Estado y empresas multinacionales y ahí esta otra relación daba una cierta margen de maniobra al Estado y fue manipulada por los gobiernos que llamamos post neoliberales sin embargo ahora lo que está pasando es que cerándose bueno con la bajada de los precios las dificultades fiscales el hecho que si hay mayor presencia y mayor fuerza de las élites económicas parecen empujar para que se aumenta el extractivismo justamente para enfrentar la crisis es decir la crisis fiscal que viene y que está construyéndose como fuente de ingresos para subir sin embargo el problema ahí es que justamente en un periodo en el cual los precios están muy inestables es una fuente que siempre no fue confiable ¿no es cierto? y entonces estamos en esta doble jugada frente al extractivismo es decir que si en momentos de precios altos hay que extraer porque los precios son buenos en tiempos de precios bajos hay que extraer más porque los precios son bajos y hay que compensar y es un poco ahí que estamos en esta tensión y por por eso creo que el papel que juegan las élites justamente es ese doble papel tratar de ocupar el terreno para limitar la capacidad del estado de hacer las cosas que no quieren pero siempre no creo que el estado el estado siempre lo van a querer para hacer defensa de la propiedad privada para asegurar ciertos servicios de seguridad y creo que el punto en el cual yo podría concordar sobre el lugar donde tal vez las élites van a sí estar de acuerdo es dejar que el sistema de salud sobreviva porque ahí ven que es difícil hacer sin el estado pero creo que por ahí va el papel que están jugando mientras tanto hay tantas vías que se podrían tomar para justamente utilizar la oportunidad para dar un giro hacia otra dirección y es obvio en este tiempo de pandemia que lo más necesario para la población es que haya una capacidad productiva alimenticia y eso puede venir de los pequeños productores de economía social y sanidad y de otro modo de producción y que si el estado soporta las redes de distribución esto se vuelve mucho más valioso en nuestros tiempos de crisis entonces hay muchas otras cosas que son posibles y ahí las élites económicas tratan de bloquear eso pero no hay que olvidar que la presión está subiendo en muchos lugares de no poder salir de casa no poder decir políticamente lo que los sectores populares quieren y cuando se va de confinar aún más hay que ver lo que va a pasar hay un escenario abierto de este nivel también entonces tal vez así por concluir gracias gracias tomás benedict vos estás trabajando también recientemente publicaste un número en una revista de la bueno tal vez nos puedes comentar la revista sobre venezuela cuál es el balance entre cuál crees vos que sean esos escenarios futuros entre élites desigualdad y pandemia por ejemplo en un caso como el venezolano no sé si tenemos tiempo para entrar en el tema de venezuela ahora en la cierre del conversatorio yo creo que eso es de abrir un debate enorme pero bueno no sé dónde empezar de hablar de venezuela ahora yo creo que ahora estamos mirando o antes de la pandemia estábamos mirando un capitalismo y sin frenos en venezuela sin ninguna regulación un capitalismo desarrollado dolarizado no desarrollado pero muy precario un capitalismo precario con mucha informalidad con con actores bueno algunos actores importantes como militares nuevas élites económicas pero un estado que ha perdido o ha dejado su rol de en realidad regular la economía donde grupos criminales en diferentes partes del país también está digamos regulando la economía luego viene la pandemia y han tratado de impulsar la cuarentena y todos los otros medios que hay también en otras partes pero hay cualquier cualquier fenómeno que lo hace imposible casi porque bueno mucha informalidad ahora con la escasez de gasolina hay una crisis tan hay múltiples crisis entonces yo creo que y más encima las sanciones obviamente pero yo creo que es un tema que es como un caso muy diferente de todos los otros países en América Latina por el momento por la situación anterior a la pandemia pero me gustaría cerrar con algunos puntos que si no son bueno no voy a tratar de tomar el rol de optimista aquí pero que por lo menos abre algunos o quizás abre para que habrá algunos actores que podría llevar una agenda un poco más progresista también en la salida de la pandemia hay uno que yo creo que llama mucha atención el rol que han jugado algunas autoridades y élites locales alcaldes en algunos en varios países que hay como un nivel de autoridad política que ha tenido más protagonismo ha generado más legitimidad quizás escuchamos básicamente de los casos exitosos en Europa y no todos los que fracasan pero en medio de bueno se lo ve en Brasil se lo ha observado en Colombia en algunos y quizás hay posibilidad de generar algunas como políticas más solidarias o niveles de legitimidad más alto en el nivel local también yo creo que es importante observar qué pasa con el populismo durante la pandemia porque se ha mostrado en todo el mundo muy débiles los como movimientos presidentes más obviamente populismo Bolsonaro claro hay bueno obviamente los Estados Unidos tampoco vamos a tocar ese tema pero si logran su estrategia de mantener el apoyo entre los grupos como fuertes de apoyo y sin pensar en el bienestar del país o si habrá algún tipo de reacción contra este tipo de líderes que han ganado fuerza durante los últimos años justamente por los fracasos tan obvios en sus estrategias en tiempos de crisis también otro punto que quería mencionar y bueno solamente para dejarlo en la mesa es el cambiante rol que van a jugar las grandes potencias estamos mirando que un bueno un china que ha tenido que en sus como el sin rodent de inversión y camino a los grandes planes de inversión que también pueden abrir otros espacios para otro tipo de inversiones o quizás otro tipo de desarrollo es muy fácil lo que países hay de extractivismo están ahora abriendo aún más para extraer más para compensar por la falta de otros ingresos y los precios bajos pero debería haber también otros otros debería abrir otras oportunidades en términos de balance entre el estado y el sector privado o las empresas yo creo que yo creo que va a haber una desigualdad global también entre los países donde ya tiene un estado fuerte y donde no lo tiene y que es la desigualdad entre estos tipos de países van a aumentar aún más después de la pandemia muchísimas muchísimas gracias benedict ya casi vamos cerrando a las personas que nos acompañan nos quedan 10 minutos 5 para julián 5 para alis voy con julián porque julián es el más apocalíptico y no quisiera cerrar con la parte apocalíptica tu balance julián en 5 minutos o menos mira un poquito con lo que preguntabas al principio es el tema de impuestos la solución pues yo te digo cobrar impuestos a los ricos no es suficiente no te permite recaudar lo suficiente digamos para llevar a cabo políticas tanto de capital humano como de salud como políticas redistributivas obviamente es necesario digamos pero es la mágica no cobrando impuestos a los ricos mañana digamos se soluciona digamos todos los problemas de necesidad digamos de liquidez que necesita el Estado para implementar política pensando un poco más a corto mediano plazo perdón a mediano largo plazo yo creo que el tema que se ha quedado un poco digamos en el cintero por el tema de la pandemia es el tema de que América Latina necesita los países de América Latina necesitan desarrollar la industria permite que te cuente una anécdota ahí una vez se encuentran Gordon Brown el primer ministro del Reino Unido que fue ministro del Reino Unido entre el 2010 y el 2016 más o menos y Angela Merkel sobre todo después de las consecuencias de la crisis financiera del 2008 y Gordon Brown le pregunta a Angela Merkel y Alemania ¿por qué no le ha afectado tanto a la crisis? ¿por qué ha afectado tantísimo a Italia? ¿por qué España está en un desastre catastrófico? ¿por qué Alemania no tanto? y Angela Merkel le dice nosotros todavía fabricamos cosas somos de los países que todavía fabricamos cosas es decir la alta política industrial el alto peso que tienen digamos las cosas que se fabrican en los países tienen un valor añadido mucho más alto en el mercado es decir lo que fabrica Alemania lo comercia ¿cuál es el problema con América Latina? que América Latina tiene la materia prima Chile por ejemplo tiene el cobre ¿qué hace Chile? lo extrae ¿vale? y se lo vende a China ¿qué hace China? lo procesa y lo vende 10 o 20 veces por encima de lo que lo ha comprado es decir la falta de una política industrial en Chile por ejemplo que necesita tanto de la capacidad del Estado como también de la implicación del país depende del extractivismo y el extractivismo como esto los productos tienen un valor digamos tenían un valor en el 2010 esos mismos productos ahora mismo ya no tienen el valor que tienen antes si a eso lo añades la devaluación la depreciación de las monedas el problema es que te encuentras digamos con que tu política extractivista digamos no te está dando digamos la liquidez o el cash o el dinero necesario para implementar cualquier tipo de política no te digo redistributiva sino te digo política educativa política de salud política de infraestructura política de todo tipo entonces ¿qué se necesita para ello? bueno una de las cuestiones en las que yo sí que creo es que necesitas aparte de un Estado digamos con capacidad de proyectos digamos de pensar digamos un poquito a mediano a largo plazo es también una colaboración o unas élites un poquito más unidas con todo el riesgo que tienen tener unas élites unidas pero es digamos una manera digamos de no hacer depender digamos de las materias primas a los países de América Latina los tienen pero procesados tienen un valor añadido muchísimos más grandes en el mercado internacional muchísimas gracias Julián para cerrar Alice vos en tu artículo reciente sobre élites impuestos en México decís que urge cambiar el discurso de que los impuestos sean más que una carga son una inversión social para una sociedad más inclusiva próspera y justa ¿cuál es tu balance? pues eso lo que tú dices mi balance para no ser pesimista como me pediste es que si no es ahora pues cuando lo que vimos es que la desigualdad no desaparece o las desigualdades no desaparecen de por sí yo creo que eso fue un discurso y una especie de entendimiento implícito por mucho tiempo de que si hacemos algo no sé si aumentamos la educación o si hacemos algo en contra de la pobreza extrema y esa clase de cosas pues también como efecto lateral también iba a desaparecer la desigualdad y no es cierto no pasa eso hay que hacer algo como explícito y activo para disminuir las brechas de ingreso de género de riqueza sobre todo ni hemos hablado de eso o sea la desigualdad de riqueza tremendo tema también caja de bandora que abriríamos pero pues que sí hay que atacarlos directamente y explícitamente y activamente y eso es algo que por mucho tiempo se ha dejado de discutir en muchos lados en Latinoamérica y no solo por la crisis actual que estamos viviendo pero también por otras crisis sociales justo antes la de Chile y la de otros lugares pues están volviendo a la mesa esas las discusiones sobre cómo atacar o qué hacer en contra del aumento desmesurado y incontrolable o no controlado más bien de las desigualdades lo que vemos en esta crisis no hemos hablado nada de ese tema pero lo que vemos como una cosa trágica en México es que la violencia de género ha aumentado muchísimo entonces no solo eso sino también otros factores que podríamos discutir en otra mesa aumentaron la desigualdad de género en general las mujeres resultó que al principio de la crisis salió un estudio de que las mujeres investigadoras bajaron tremendamente su productividad en entregar papers mientras que la de los hombres subió muchísimo a causa de estar trabajando desde la casa desde el home office ¿a qué se debe eso? a las desigualdades estructurales que están detrás de todo eso o sea eso no es algo nuevo de la crisis sino más bien se agudiza o se visibiliza más como dijimos al principio entonces vemos que esas desigualdades ni sin crisis ni con crisis desaparecen automáticamente hay que hacer algo y para eso como amablemente me citaste hace rato hay que cambiar el discurso de que los impuestos como también dije hace rato no son una carga son una inversión son una inversión para un bienestar de toda la sociedad y no solo de una persona que como me quitan de mi ingreso no, no es cierto lo usan para otra cosa idealmente o claramente existen problemas con eso y existe corrupción existe asuntos de transferencia etcétera pero a grandes rasgos habría que llevar a una especie de nuevo contrato social de solidaridad y a eso me refiero diciendo que podríamos invertir en una sociedad más justa y más equitativa si permitimos usar esta incertidumbre radical que estamos viviendo ahorita es una situación como más abierta que muchas otras cosas que hemos visto últimamente digamos siempre el futuro es incierto y siempre no sabemos qué puede pasar mañana y puede ser algo radical pero en esta situación yo creo que es más propenso a que pase algo o que hagamos algo radical hagamos digo porque si hay que hacerlo activamente y pues si si no es ahora pues cuando muchísimas gracias a Alice desde México a Tomás creo que está en Canadá Benedict Bull que está en Oslo Noruega a Julián Cárdenas que está en Berlín y a ustedes a todas las personas que nos acompañaron a Claxo a Pablo a Rodolfo a Natalia y el grupo de trabajo a Miguel Cernan y a Inel gracias por habernos acompañado las preguntas son muchas los debates son muchos todavía pero creo que en el lado positivo nunca como antes América Latina tenía tanto capital humano para estudiar a las élites en América Latina encontramos cada vez más gente interesada en estudiar a las élites ya no únicamente somos especialistas en pobre sino que cada vez entendemos mejor a las élites y yo creo que eso es un aporte que estamos dando a las ciencias sociales en general así que muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias gracias